Y aquí estamos de juego, los choblitos, los dioses de la música nacional y nuestros mejores éxitos ¡Gonzalo! Ando buscando un amor, para poder ser feliz Ando buscando un amor, para poder ser feliz ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Tanto he sufrido en la vida Buscando un amor verdadero ¿Dónde? ¿Dónde está ese amor? Que conmigo sea sincero ¡Ay, ay, ay! ¡Nueva York! ¡Mil recuerdos! ¡Vaya! Ando buscando un amor Para poder ser feliz Ando buscando un amor Para poder ser feliz ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Y para los patas de Tupana Daniel, el chino de la música Iván Reynoso Marcelo León Marco López Póngale sabor ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Y se va mi sabor Se va mi sabor Los diablitos Los chocos Sí, 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 sí Te busco en mis días, te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Te busco en mis días, te busco en mis noches Te busco en mis días, te busco en mis días, te busco en mis noches